¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuíd municipal! ¡Cuidado, padre! ¡Todo listo! ¡Cuidado, padre! ¡Todo listo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Oh! ¡A la derecha! ¡Dios! ¡Está listo! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡A la derecha para seguir! ¡Datrás de ti! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Aún no! ¡Sólo faltan tres! ¡Y me bajas! ¡Ya! ¡A la derecha! ¿Un ogro? ¿Aquí? ¿Quién construyó este lugar? ¿Quién construyó este lugar? ¿Quién construyó este lugar? ¿Quién construyó este lugar? Así es.